¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos un video donde les mostramos qué fácil es sacar estadísticas básicas utilizando pandas. Y este es una actualización de uno que ya teníamos hace cuatro años. Se los voy a dejar aquí en la parte superior de la pantalla por si lo quieren revisar. Y aquí les vamos a mostrar todavía más sencillo que en aquella ocasión cómo lo podemos hacer. Para esto, pues en esta ocasión también vamos a trabajar con los datos del tiburón de 7 Branquias o 7 Guild. Aquí lo están viendo en la pantalla. Les vamos a dejar también en la parte de abajo la fuente oficial para que ustedes puedan revisar con toda calma y a lo mejor encontrar algunos datasets o bases de datos que puedan ser de su interés. Entonces, lo tomamos de esta página y bueno, se las dejamos ahí para que ustedes lo puedan revisar con calma. También les vamos a dejar la liga para que lo puedan agarrar completamente o tomar directamente desde una dirección de internet a través de GitHub. Entonces, ahí abajo, revisen todos esos datos. Si ustedes lo quisieran descargar, lo pueden hacer aquí donde dice CSV o también aquí en acciones donde dice Download. Lo primero que vamos a hacer, pues, es revisar la versión que estoy trabajando en este año de Python, la que tiene Google Colab. No necesitan instalar absolutamente nada en su computadora. Solamente ocupan una cuenta de Google y les dejo la liga también y es completamente gratis para que ustedes puedan entrar a Google Colab. Entonces, ahí se pueden hacer su cuenta, sobre todo si están empezando con Python. Bueno, pues, y no quieren estar instalando todo, pues, entonces, ahí está esta opción. Bien, aquí también voy a aprovechar para revisar la versión de Pandas para que comparen el dataset, lo subí a GitHub. Entonces, ya de ahí, con la liga que les voy a dejar, ustedes pueden tener acceso y mandarlo llamar directamente desde aquí, como una URL. Lo único que hacemos es generar el data frame a través de la liga que estamos dando. Entonces, como se darán cuenta, pues, son dos líneas muy sencillitas. Y a continuación voy a utilizar una instrucción que creo que nunca, nunca había usado en todos los videos que tenemos de Pandas. Y esta es una maravilla. Miren, si ustedes dan df.info con los paréntesis, nos da un resumen excelente de lo que hay en las columnas. Por ejemplo, aquí viene el nombre de cada una de las columnas. También, ¿qué tipo de datos tenemos en esta, sobre todo la de D-Type? Acá, esta está muy interesante porque dice que en total, bueno, son 32 que no son nulos. Y aquí lo que voy a buscar para trabajar en este video en particular es que sean numéricos. Por ejemplo, este de Tag Life se refiere a, bueno, para platicarles un poquito, nada más les dije que eran los datos respecto al tiburón de 7 branquias. Pero, a lo que se refiere esto es, cuando marcan un tiburón y lo van siguiendo con algún dispositivo, ya sabrán, seguramente la información se manda a un satélite. El satélite la manda de alguna forma a la nube o a la dirección donde los investigadores estén registrando los movimientos del tiburón, que por dónde se fue, que cuánto recorrió, etc. Entonces, diferentes datos los vamos a tener en esas bases que les presenten. Pero, bueno, este en particular lo que tiene, que esto es a lo que iba, por ejemplo, cuánto dura la batería del tag o de la etiqueta que le insertaron al tiburón. Entonces, este es un dato de tipo entero, por eso ven aquí que dice IN64. Acá también tengo otro dato tipo entero que se refiere a qué tan largo o qué tamaño tiene el tiburón. En FLOT64, pues ya hay decimales, pero igual son números, entonces me van a servir tanto para sacar las estadísticas como para poder graficar. Entonces, en este del flotante, bueno, ahí es referente al peso de los tiburones. Y todos los demás se refieren a objeto, pero es muy probable que tengan solamente datos tipo string. Así que con eso hay que tener cuidado, porque si por algo ustedes quisieran hacer una estadística, una gráfica con este tipo de datos, pues tendríamos que darle a lo mejor un tratamiento aparte para poder representarlo. Pero, bueno, ahorita nos vamos a ir con lo más sencillito, que es con los datos que seguramente ustedes se van a topar. Y aquí vamos a hacer la gráfica con Matlotlib, que es lo que también hacía en ese video. Entonces aquí nada más voy a importar Matlotlib.pyplot, haz pelete, así de sencillito. Ahora, les voy a poner aquí, me acuerdo que en ese video hacía una, como que seleccionaba las columnas con el ix, que era para trabajar a partir de los índices, pero no había necesidad de hacerlo porque es más sencillo que eso. Cuando ya tenemos nuestro data frame, imagínense qué maravilla. Nada más voy a poner plt.plot, esto ahorita se los voy a poner intencional, les voy a mostrar la gráfica, no va a estar tan bonita, pero la que sigue, ahora sí le vamos a arreglar algunas cosas, nada más es como ejemplo. Y voy a tomar la primer columna del data frame que voy a utilizar en el eje de las x, y después la siguiente que voy a utilizar en el eje de las x. Aquí es muy importante también notar, como les comentaba, pues que sean de tipo numérico, para que se pueda graficar sin problema. Entonces esta sería la forma más sencilla, pero vean cómo se genera, si le hago así, bueno, son unos rayones. Entonces les voy a dejar la traducción también en la parte de abajo a cada una de las definiciones de las columnas. Ahí viene en qué unidades está. Por ejemplo, en el caso de lo que es el largo del, ¿cómo se dice? De los tiburones viene en centímetros. Entonces, por ejemplo, lo estamos viendo acá que son de 260 centímetros, es decir, de 2 metros 60, hasta eso se encontraron. Pero como les comentaba, a lo mejor no sigue una relación de que, ah, bueno, el de 140 va con 120, 160, 140, sino que ahí se regresa. Pero para este tipo de gráficas a lo mejor les puede ser más útil uno de tipo scatter, es decir, de dispersión. Y para esto vamos a utilizar una instrucción también muy sencilla. Y aquí les voy platicando qué es lo que les voy a modificar. Igual vuelvo a utilizar las mismas columnas. También estoy cambiando en lugar de plt.plot, ahora estoy utilizando plt.scatter para mandar llamar ese tipo de gráfica. Enseguida las columnas que habíamos comentado, las de longitud y las de peso. Y el color, pues aquí le estoy poniendo que sea un rosa fuchsia. También esto lo podemos evitar, déjenme la quito para que quede lo más sencillito posible. Nada más con lo que nos interesa. Estas opciones que tenía son para una de tipo línea como la de la parte de arriba. También les voy a dejar aquí insertado en la parte de arriba un video donde personalizamos completamente las gráficas de Matplotly por si están interesados. Entonces ahí van a poder ver todas estas modificaciones que acabo de borrar, pero para una de tipo línea. Entonces el marcador lo tenía en la ocasión, en el video anterior, perdón, como este triangulito. Lo podemos dejar así, ahorita lo voy a cambiar, miren. Ahora sí, tenemos, ya se ve diferente la gráfica, ya no están los rayones. Y más o menos nos podemos dar una idea. Por ejemplo, este de aquí, el que tuvo, bueno esto sí se espera, que entre más largo sea el tiburón más grande, va a ser más pesado. Aquí sí correspondería con, aquí el peso, vamos a regresarnos. Y si no me falla la memoria, debe estar en kilos. A ver. Aquí no está por orden alfabético, pero ahorita ahí está, miren. Sí, exactamente, tenemos kilos. Entonces, bueno, pues ya ahí tenemos ese resultado. Si el marcador lo quisieran cambiar, voy a poner una O en lugar de ese triangulito, pues les aparece de esta forma. También los colores, en ese video que les comentaba, dejé toda la información para que ustedes se puedan meter y cambiar el nombre del color que ustedes gusten. Hay una página de Matplotlib donde la pueden consultar y también para los marcadores que están disponibles. Ahora sí, vámonos con las estadísticas y agregación de datos. Seguramente han escuchado ese término de agregación. Lo que yo entiendo y que creo que es una forma sencilla de explicarlo es que a partir de una columna que tiene 32 datos, ustedes van a obtener solamente uno. Por ejemplo, en el caso del máximo, ahorita vamos a ver cuál es el peso mayor que tuvo el tiburón dentro de este estudio. O sea, cuánto pesó ese tiburón que tuvo la mayor cantidad de peso. Aquí ya ejecuto. Solamente tengo que poner el nombre de la columna, punto, max, dejar los paréntesis abiertos sin ningún argumento y listo. Entonces aquí, pues el peso es de 111 kilos. Entonces, por eso les comentaba que la agregación es eso. Bueno, a partir de un conjunto de datos, obtener uno solo. Y esto lo estamos haciendo con el máximo. Bueno, y ahora, referente, pues vamos a trabajar con otra columna, la de qué tan largo es el tiburón. Pues vamos a ver, acuérdense que aquí estaba en centímetros, entonces el más, perdón, el más pequeñito, porque estamos utilizando mínimo, fue de 139 centímetros, es decir, 1 metro 39. A ver, por pura curiosidad de una vez, voy a ver aquí la... ¿Cuánto midió el más grande? 2 metros 57, creo que sí. Es el que veíamos por acá cerca de 2.60. Entonces casi 3 metros ese tiburón. Imagínense. Muy bien. Ahora, otra cosa que podemos hacer, que lo mejor les puede ser de utilidad, esta de contar cuántos datos tenemos. Voy a utilizar la de la batería, de cuánto dura la etiqueta electrónica que le ponen. Entonces, ahí me debe de dar esos mismos 32 que ya teníamos. Y ahora también les voy a incluir algo, que fue una pregunta muy interesante que vi por ahí en los comentarios, donde decían que cómo se saca el promedio cuando hay valores que son NA. Ah, esos valores NA es porque por alguna razón no se tuvo, a lo mejor se les escapó el tiburón o pudieron pesar o medir, y se quedan esos espacios ahí en el data frame. Vamos a decir, aunque sea redondante, espacios vacíos. Ahora, para hacer esto, quiero ver de todo mi data frame, dónde están esos espacios para poder hacer la prueba y ver cómo reacciona lo del promedio. Entonces, si se fijan, aquí no estoy especificando alguna columna, sino que lo estoy haciendo con todo el data frame y estoy viendo a ver si es NA, es decir, que no tenga algún valor, suma todos los que te encuentres así. Eso es lo que en resumen diría esta instrucción. Así que aquí le vemos, y miren, justamente en la de peso hay dos. Quiere decir que en lugar de tener 32 valores, tenemos 30. Y bueno, pues justamente aquí lo que vamos a hacer es sacar el promedio donde se puede resolver esa pregunta que les comentaba. Entonces ahí la pregunta sería, ¿lo hace sobre 32 o lo hace sobre 30? Y aquí vamos a tener el resultado que son 44.46. Si ustedes tienen curiosidad, vamos a checarlo con las hojas de cálculo. Muy bien, y aquí para comprobar eso, bueno, para que se vea de una forma más clara, copié los datos del data frame. Afortunadamente son muy poquitos, son 32, no hay tanto problema. Y aquí en la posición número que correspondería a la 14, ya la 22, porque estoy quitando una celda que es la del título. Entonces ahí lo que estoy haciendo es, bueno, se quedaron los espacios y saqué el promedio, como pueden ver así, como va directo con la fórmula de Google, pero dije, bueno, ahora vamos a hacerlo así paso a pasito. La suma me da 1.334. Aquí cuando lo divido entre 32, me va a dar este resultado, déjenme se los marco para que lo vean, que es el de 41. Y lo que hace Pandas, y lo que hace también la fórmula de Google, es evitar contar los espacios que no tienen un valor, y así poder dividirlo entre 30, que es lo común, se dice, pues los datos reales, lo que tenemos, y ahí se saca el promedio. Entonces, esto es lo que pasa, si tenían alguna duda en cuanto al promedio. Y ahora nos vamos con la desviación estándar. También esa es una de las medidas que podemos obtener. Así que les puse una lista. Hay más, pero estas son las más comunes. Entonces, para la desviación estándar, así de forma individual, lo voy a hacer también con la columna de peso. Entonces vamos a ver, acuérdense que esta medida, si una forma muy sencilla y muy básica de explicarla, es qué tan separados están los datos. Entre sí. Entonces, pues aquí no son muchos los kilos que los separan. Entonces, más o menos están por el alrededor de 24.77, hacia abajo y hacia arriba. Y ahora, otra medida también que es muy interesante, justamente eso de hacia abajo y hacia arriba, pues sería la mediana. Acuérdense que la mediana es, arreglamos los datos en la mitad justamente, dónde quedaría y debe coincidir con el promedio que son 43.5. No recuerdo si ahorita ya sacamos el promedio. Así aquí también es 44.46 y 43.5 está más o menos por ahí ubicado. Pero si ustedes recordarán, hay en ese video, si es que ya lo vieron, hay estadísticas descriptivas que en una sola línea, una sola instrucción, podemos tener todos estos datos que ya les enseñé, más aparte lo de los percentiles, que igual nos describen cómo están acomodados los datos en los diferentes porcentajes. Por ejemplo, aquí el de cuenta dice que son 30 datos. Ahí está perfecto porque son 30 los que se consideran no 32 por los dos que nos faltaban. Ahí está el promedio, la desviación estándar, el valor mínimo. Y pues bueno, de una vez acercándonos por los percentiles, aquí el 50% es el mismo que la mediana. Y vamos a ver, aquí está, miren, 43.5. Si se fijan, por eso no nos la ponen porque ya es exactamente el mismo valor. Y los del valor máximo que queda perfecto con el presentile. Entonces aquí está todo lo que se refiere a la columna de peso. Muy bien, y algo que también les puede ser de utilidad es ordenar los valores del data frame a partir de una sola columna. Si nosotros queremos ver cuáles son los tiburones más largos primero y después los más pequeñitos, entonces podemos utilizar esta instrucción. Y ya a partir de ahí a lo mejor comparar algunos datos de peso y otros datos que tengamos a la mano. Entonces lo que estoy haciendo es escribir DF sin especificar alguna columna, porque justamente quiero que todo el data frame sea ordenado a partir de la columna que es la medición total, o sea, qué tan largo era el tiburón. Y estoy escribiendo ascending igual a false. Acuérdense, aquí, en mi caso, false lo está destacando en un color azul porque no tiene las comillas. O sea, es una instrucción o es un comando, mejor dicho, de Python, que no necesita tener las comillas para delimitarlo. Entonces, si ejecutamos esta celda, vamos a tener en la parte de arriba el peso, perdón, la longitud mayor, y en la parte de abajo el tiburón más chiquito que se haya encontrado. Vamos a darle aquí hasta abajo. ¡Ay! Se nos fue. Y el tiburón más pequeño, 139. Si modificamos esa instrucción, que seguramente, pues ya se imaginaron cuál va a ser el resultado, en lugar de tener false, le damos true, pues ahí se va a modificar el orden justamente en el que se mostraron los datos. Así que déjenme hacer esto, ya que se me fue para arriba, para abajo. Ya llegué a esta parte, y ahora sí podemos ejecutar sin ningún problema. Vamos a checar. Van, ahí está. Y quedó 139 en la parte superior. Pues ya se imaginarán el dato del tiburón más largo, pues nos quedó en la parte de abajo con 257. Muy bien, pues espero que este video les sea de utilidad para poder entrar a este tema de pandas, de tener a la mano las estadísticas. Ya vieron que con Google Colab ni siquiera tienen que instalar nada en Python, pero sí les gustaría instalar algo que a lo mejor se sientan más a gusto trabajando con algún programa como Spider o PyCharm o algún otro que ustedes manejen. Bueno, pues entonces les dejamos también el video donde instalamos a través de Anaconda, que fue una forma muy sencilla de trabajar con Python porque los módulos ya los instala de forma automática. Pues ahora sí, esperamos que se encuentren muy bien. Les deseamos que tengan un excelente día, tarde, noche, cuídense mucho y nos vemos en otra ocasión. Ah, y si este video fue de utilidad, les agradecemos mucho su valiosísimo like y también que vean los otros videos, valga la redundancia que tenemos aquí en el canal, que a lo mejor les pueden ser de utilidad y entonces pueden considerar suscribirse al canal para que no se pierdan lo que vamos a estar subiendo relacionado con Python, pandas, arduino, si también es de su interés, pues aquí lo tenemos, entre otras cosas. Esperamos que se encuentren muy bien, nos vemos en otra ocasión y hasta pronto. Chau.